conmigo en 3, 2, 1, aquí vamos, aquí vamos, Albert Costa, chat por favor, ovación para este tío, ovación, ponedme palmas ahí en el chat, ponedme palmas, ovación tío. Oye, ya lloré, ya lloré en tu primer, en tu primera entrevista en enero, no me hagas llorar ya de principio, que estoy preparado para no llorar. No, no, es que puedo estar aplaudiéndote la media hora de la entrevista, o sea, ovación, el chat se está llenando de palmas, sí señor, vamos a reventar el chat de ovación, sí señor, es una ovación virtual, es una ovación de simbolitos, pero es una ovación de corazón de todo el mundo, porque tío, o sea, mira, no sé, además tu hermano Luis me metió en el grupo de WhatsApp vuestro de seguir la carrera, y yo que ponía Eurosport de vez en cuando por ver, porque además había MotoGP, o sea, con dificultad, le iba, hostia tío, qué, 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 qué 24 horas estando en casa, o sea que, bueno, ¿cómo estás campeón? Ya, 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 me ha dicho mucha gente, no sé qué he hecho. ¿Me puedes repetir eso? Ha sido, que Nico, te lo dije ya, cuando fiché por el equipo este, mi idea era, pues, no te voy a decir participar, pero era cumplir el sueño de correr el web y hacer Le Mans, y punto, ni me esperaba hacer cuarto en la primera carrera, ni luchar por el podio en la segunda, en la tercera hacer podio, y en la cuarta, mi primer Le Mans, ganar Le Mans, y de la forma en que lo hicimos, es que, no, no me lo creo, no me lo creo, o sea, no, no, no me entra en la cabeza. Tenía que estar en mi casa, he bajado a Barcelona para poder estar con mi familia porque necesitaba verlos, quería estar con ellos unos días, y lloro con ellos, lloro con mensajes de gente, lloro con realidades que me hacen ver ahora, y, tío, es que es acojonante lo he conseguido, es, con palabras muy mayores, no me imaginaba esto, cuando pudimos hablar o me has entrevistado, o a otra persona, ¿qué? ¿te gustaría ganarle más? Claro, pero es un sueño que queda muy lejos, porque es un sueño muy grande, es un sueño grande, y lo he conseguido. No la overall, pero la nómica teoría, cuidado, que he hecho el décimo de la general. Escúchame, ¿en qué momento piensas que se puede dar la victoria? A ver, cuando me pongo a pensar durante el año de cómo está yendo el año y analizo todo, ¿no? Digo, en Quali, el coche, para una vuelta nos falta un poco, pero en carrera es que vamos muy rápidos, muy, muy rápidos. Y eso me dio alas para venir a Le Mans y pensar tengo la confianza de que el coche irá bien. A ver qué tal, pero el coche irá bien. Bueno, una vez en Le Mans, circuito nuevo para mí, nunca había estado, y le cogí, bueno, lo cogí con respeto, porque mucha gente me lo dijo. Pilotos importantes como Alex Wurz, Estefan Ortelli, pilotos que han ganado Le Mans. Dije, bueno, a la costa también. Y dije, con respeto, poco a poco, que Le Mans no me trague, me lo trague yo. Y cuando salí la primera tanda, ya hice muy buen tiempo. Y dije, ostras, el coche va bien, lo he pillado rápido, he mejorado un poco la zona de aquí, un poco la zona de allá, sé por dónde ir, sé por dónde ir, ¿sabes? Es lo que ya mi cabeza empieza a cavilar un poco y dije, creo que voy por el buen sitio. Y cuando estaba haciendo la Quali, venía una muy buena vuelta que me colocaba cuarto de la general, pero yo me notaba que no estaba conduciendo al 100%, porque habían curvas que aún no las hacía natural del todo, las hacía. Pensaba y decía, vale, ahora tengo que hacer esto. Así como en carrera, así que me pasó. Entonces, eso, todo eso, esos días, ya me dio para analizar en mi cabeza y pensar, ostras, es que el coche va bien, ostras. Después de la Quali, cuando pasó esto, que me molestaron y perdí la vuelta, hice el ritmo de carrera, me metí dos tandas seguidas y fui el mejor de todos, del overall. Me pasé toda la noche, bueno, toda la noche, me fui a dormir y me estuve una hora en la cama mirando todo el análisis de vuelta a vuelta de todos los pilotos de mi categoría. Es que nadie aguanta los tiempos como yo, ostras. ¿No estamos tan mal? Pero mi cabeza decía, tranquilo, no te flipes, tranquilo, 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 respira. Pero claro, luego llega la carrera y en mi primer steam, con la pista medio mojada y medio seca, con neumáticos slicks, me voy del noveno o décimo al segundo. Y me dicen, eres el más rápido en pista. Y bueno, es el primer steam, la gente tendrá miedo, quizás he arriesgado más, pero no sé. Pero ya en el segundo, me pongo segundo, atrapo el primero, me pongo primero. Y digo, uy, aquí ya esto empieza a ser serio, ¿eh? Y entonces ya a mitad de carrera, cuando veo que cada vez que paraba a boxes, claro, tú, la estrategia cada uno la tiene diferente. Y cuando veías, ponía, por ejemplo, interpool, interpool, como el de Torrente Interpool, interior o pool, primero, y cuando paras a boxes, sexto. Ahora paras a boxes, de primero a cuarto. Y luego ya de primero a tercero, eran las dos de la noche. Estaba fresco como una rosa. Y digo, onda. Me falta una cosa a decirte, que en el primer steam, la lié parda, no, pardísima, Nico, pardísima. Creo que tú lo sabes, porque estabas en el grupo. Salgo en el primer out, vuelta de salida, no había dado ni una vuelta. Antes de salir, salto, me motivo, venga a ver, disfruta de Le Mans. Me dijeron los ingenieros por radio, disfruta de Le Mans. Dije, ole, qué guay, ¿sabes? Mola esto. Y en la primera vuelta, llego a la curva de Porsche, que es sexta, dejas un poco de gas y vuelves a meterlo, y la siguiente es sexta fondo. Cojo un pequeño parche y me doy contra el muro, pa, pa. Y el coche no destrozado, pero me acojoné. Es la palabra. O sea, dije, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Pero tú eres tonto? Acabo la vuelta, no digo nada, miro el volante en la recta, el coche iba recto, y digo, bueno, el coche va bien, seguimos para bingo. Tal cual, ¿eh? Esto, pensamiento mientras conducía. Y luego, al cabo de las vueltas, empieza a llover diluvio universal en algún sector del circuito, y me lo tomo con cabeza porque dije, no voy a arriesgar. Y de repente me pasan tres tíos del MP2 que iban detrás mío, y iba segundo, creo. No, 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 iba el 12 o así. Y me pasan súper rápido, frenando supertado, y digo, ulo, ¿cómo va esta gente? Claro, no había hecho ni una vuelta aún. Digo, madre mía, o sea, que me van a dar aquí, ¿sabes? O sea, ¿cómo va esta gente? Qué confianza. Claro, nunca había rodado con el coche. En agua, solo dos vueltas. En spa, pero estaba con neumáticos lisos y lloviendo. Yo no tenía el feeling que tenían ellos. Y tal y como me pasan, llegan a Mulsán, a Mulsán, la curva de doble derechas, y hacen pum, pum, pum. Y se van uno al muro y dos hacen la rotonda. Y digo, yo sigo en mi línea y tranquilamente. Llego a la siguiente, en Nápoles, me pasa uno también arriesgando a tope, se lleva al otro, y paso yo, y digo, bueno, tranquilo al ver. Y tal y como digo, tranquilo al ver, aquaplaning a saco, lo pierdo, y cuando empiezo ya a salir del aquaplaning, freno muy suave, porque no tenemos aves en este coche, y digo, venga, papá, que la salvo, la salvo. Intento entrar en la curva de izquierdas después de Indianapolis, correcto, que hace un poco de tesis de banking, ¿no? Como un tipo de la NASCAR. Y digo, no, no entro, no entro. Y mi cabeza dice, si entro ahora en la curva y el muro está a un metro, y piso la grava, jodo la madera del coche, y tengo el riesgo de meterme contra el muro de derechas y quedarme clavado con el muro delante. Y mi cabeza dijo, sí, y dijo, oh, una valla de protección con neumáticos. Y me fui recto, frené, 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 y la besé, la besé, la besé. Pero muy poco, no llegué a romper nada. Mi reacción, pongo un punto neutro, marcha atrás, y cuando tiro para atrás, hago, pa, me como un Ferrari, que venía trompeado también, y digo, la que acabo de liar. Primera, sigo, y les digo, boxo o no. Y me dicen, no, 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 sobrevió una vuelta más, que está el tráfico lleno, y esa estrategia, puedes sobrevivir, será un sexticar largo. Albert, no corras. Y yo, ah, vale, pues sí, ningún problema. Me pongo, no sé cuánto iba, no lo sé. Pum, 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 hago la vuelta, y me dicen, ¿está para seco o mojado? Digo, pero estáis locos, mojado 100%. Me ponen mojado, y hago dos vueltas con sexticar. Sale el sexticar, hago una vuelta, y me dicen, oye, ¿crees que está para seco? Y les digo, uff, no tengo tanto feeling aún con este coche, ni conciencia, para saber si es seco o mojado. Creo que sí, porque creo que más del 50% del circuito está seco, y tenemos más que ganar que perder. Me dicen, los tres primeros, pago así porque es cuando aprieto la radio, en los tres primeros, han puesto seco. Yo estaba entrando, no, saliendo de Corvette. Les pongo, pit in, pit in. O sea, tal cual les digo, estoy entrando. Contestación, ¿estás seguro? Digo, estoy en boxes. Seco ya, seco ya. Me meto a los 5 segundos, 10, ya llego, me ponen seco, y pasé del 10 o el 9, no lo sé, no lo sé, a segundo, y me dijeron, eres el más rápido con diferencia. Ahí mi cabeza, dije así, llegué a boxes después de 3 horas 20 de Steam, y estaba mi novia y mi hermano esperándome, bueno, tenía ya todo planeado, que cuando acabase me diesen las proteínas, un poco de creatina para recuperar, el fisio, comida, tal. Todo preparado, y les digo, nos quedo mirando, y les digo, oye, tenemos la suerte del campeón. Todos hacen así. No digas eso, estás loco, estás loco, que vas a llamar la mala suerte. Y digo, no, el coche va fantástico. Y os voy a contar una historia, pero Dani Juncadella, el año pasado, cuando ganó Spa, tuvo un problema el coche. Y a medianoche o así, hubo una bandera roja, y gracias a esa bandera roja, pudieron reparar el coche, y si no llegara esa bandera, él no hubiese ganado la carrera, porque no hubiesen podido reparar eso. O quizás hubiesen parido en muchas posiciones. Pero la carrera seguro no la ganaron. Y me dijo Dani, allí es donde me di cuenta, a las 12 o una de la noche, que tenía la suerte del campeón, y tenía que aprovechar esta oportunidad. Eso que dijo Dani, que es muy amigo mío, y lo aprecio mucho, le tengo mucho respeto como piloto de persona, me dijo, me llegó, me llegó y me lo quedé grabado. Y dije, yo he tenido suerte, yo he tenido una buena carrera deportiva, buenos resultados, he ganado campeonatos, pero las carreras grandes nunca he tenido suerte, nunca ha sido, o sea, siempre me ha pasado algo. Y cuando me pasó todo esto, de boom aquí, muro aquí, muro allá, me dije a mí mismo, claro, solo en el coche, tengo la suerte, vamos a por ello, vamos a por ello, la tengo. Y llegaba usted y le dije esto a todos, ¿qué? ¿Te ha pasado todo esto? Pero tú estás loco, y yo sí, sí, pero no digas nada a nadie. Porque no quiero decirle al equipo, el coche está bien. Me cambiaron el galerón de trasero que estaba reventado, en el pit stop, estaba reventado, pero reventado, ¿eh? Y cuando acabó la carrera, sí que les dije al equipo, oye, que sepáis que ha pasado esto. Me dicen, vimos algo raro en la data, pero como seguiste y hiciste rápido, no dijimos nada. Y yo, pues que sepáis que estuve a punto de la ruina, la ruina en la primera vuelta, o sea, no completé ni una vuelta. Y ahí es donde dije, esta carrera, tengo la oportunidad de mi vida. Y ya por la noche es cuando rematé. Ahora es que el que va a llorar ahora soy yo. Hoy te hago llorar, ¿eh? Sí, sí. Hay dos o tres cositas más de la carrera, porque claro, después de todo lo que has contado, y de darte cuenta de que ya eres capaz de decir, tenemos la suerte del campeón, hoy es el día, este es el momento, ha llegado el momento y lo sientes. No es que lo presientas, es que lo sientes, ¿no? Lo dices, tal. Pero luego hay un momento en una radio que también me parece muy interesante que tú dices, oye, el que se vaya a subir, que no corra, el coche va solo, que no apriete, ¿no? Dices algo así como, que no apriete, que no apriete, que no fuerce al coche porque esto va solo. Esta relación, tío, quiero que te pongas mentalmente en la noche, dentro de tu máquina, ¿vale? Esta relación con la máquina, tío, de sentirla tanto y decirle, o sea, el que venga, por favor, la manera de no cagar, esta máquina nos va a hacer ganar, ¿no? Sí, sí, sí. Solo hay que llevarla. ¿Cómo vives en la noche esta relación con la máquina, tío? Me parece apasionante. Es que, es lo que te he dicho antes, nunca he tenido suerte en más cargas así y tenía todo el pack. El coche iba, bueno, no éramos los más rápidos, pero iba muy bien. Adelantaba gente. El equipo me flipó. O sea, es un equipo mucho más pequeño de los otros que he corrido 24 horas que tienen experiencia, pero la forma de tratar la carrera, de calmarse uno al otro, de hacer el tipo Carlos Sainz, stop inventing, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Cuando alguien se ponía nervioso de las ruedas, del fisio, gente que venía, eh, calma, calma, todo el rato era, eh, no hagamos nada raro, oye, seguimos igual. Entonces, claro, mi miedo era, con Cuba no, que es el dueño del equipo, el hijo del dueño, porque en el otro piloto, sobre todo, intentaba calmarse, decirle, para que no llegase y quiseis hacer el mejor tiempo que yo, o lo que fuese. Con Fabio, ¿no? El tío, sí, le decía, tenemos la oportunidad de oro, el coche va bien, Cuba va bien, porque es el piloto Silver, estaba yendo, conduciendo como nunca, estaba motivadísimo, porque es una persona que, le cuesta mucho expresar sus sentimientos, y el tío volvía, te miraba, un tipo poblado que te decía, I am very motivated, te decía así. Claro, cuando ves todo esto, es que te lo crees aún más. Claro, todo el coche, bien, el equipo bien, cuando esto, me preguntaban, ¿cómo va el coche? para decirle a Fabio o a Cuba, y yo, el coche va fenomenal, no usen los pianos, que no usen los pianos en X curva, estoy, estoy desacelerando, para reservar gasolina, a los 250 metros o 300, como freno antes, cargo menos velocidad, en la entrada de la Chican 1, con lo cual, a la cambio de dirección, no estoy frenando, que no usen el freno, porque así gastamos menos freno, o sea, yo ya pensando, en cómo, gastar menos todo, todo esto, nos lo íbamos pasando todo el rato, el trabajo de piña, de equipo, existió, por una vez en mi vida, en una carrera de asistencia, y cuando lo ves, claro, me autoalimento, me automotivaba, me automotivaba, y como soy un friki de todo, que todo el mundo me lo dice, de mi, de mi, o sea, no, de mi trabajo, de todo lo que hago, pues aún le daba más energía, y más vidilla, y es que, te diré más, a cierto punto, es que estaba relajado, relajado, y le decía a mi hermano, oye, es que, Cuba ahora pierde una posición, tranquilo, yo la recuperaré, lo tengo clarísimo, y pasaba, es que es como que he tenido la situación controlada, pero porque he tenido el pack, y lo he sabido, entonces, he sabido aprovecharme de esto. ¿Has vivido algún momento de estar emocionado dentro del coche? No digo de fuera, porque fuera, es otra historia, estás mucho más pendiente de ayudar, de tal, de cual, pero dentro del coche, decir, tío, tomar conciencia, ¿no? 24 horas de alemán, tío, está yendo todo de puta madre, ¿a qué mero, si has tenido ese momento, dime, sí o no, y compáramelo con algo, tío, con algo de la vida que digas, hostia, esto es igual que... Mira, esta carrera lo he dado todo durante muchos, bueno, semanas, muchas semanas para llegar al máximo de mí, llegar a desconectar notificaciones de WhatsApp, de Instagram, de Twitter, todo, para estar 100% focus, he querido, o sea, he perdido más peso, he entrenado más que nunca en el gimnasio con mi entrenador, he hecho seis horas, creo que eran seis horas treinta y dos o treinta y siete diarias de media en el simulador, había días que había, hacía tres y había días que hacía quince, depende, entonces, cuando yo pilotaba, siempre, intento siempre pensar, ¿no?, de motivarme, de decir, venga, tío, hay que seguir para adelante, hay que seguir para adelante, y esta vez he pensado poco, porque yo creo que estaba aún más concentrado, y normalmente pienso, normalmente es como que, venga, va, sí que hay algún punto, cuando, creo que cuando estoy cansado, bueno, cuando estaba cansado, cuando estaba acercándome a uno, o tenía algún detrás y tenía que escaparme, me viene a la cabeza todo ese momento de decir, venga, al ver, todo el sufrimiento, todo tal, es hora de demostrar, da el mejor de ti, entonces, no sé qué me pasa en la cabeza en ese momento, que me vuelvo un robot, y me quedo ahí como un caballo así, y empiezo ahí, pum, 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 a machacar, cuando, hubo dos momentos claves en la carrera, uno fue cuando salió el piloto Silver, del coche WRT, de Cúbica, que es el que hizo segundo, y me dijeron, vale, ahora sale el Silver, ¿cómo fue? ahora sale el Silver, ahora relájate, y mantén la distancia, y el ingeniero de estrategia dijo, no, 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 ahora es cuando Albert, ha de demostrar, y meterle un rabo, o sea, dijo esto, porque es español además, y, y claro, dije, salgo a muerte, y me dice, sal a piñón, hice un stint, tío, brutal, le metí, creo que, ay, no lo sé, es que te puedo decir un minuto, o algo así, no lo sé, no lo sé, no, no, porque luego no quiero que diga, nada, dijo un minuto, fueron 30 segundos, o a lo mejor fueron dos, no lo sé, pero le metí un mundo, pero es que luego, el stint fuerte para mí, que he conducido como nunca en mi vida, fue el último, el triple stint último, ¿por qué? porque ahí, teníamos un minuto 34 de ventaja, Fabio, acababa de hacer la vuelta rápida a carrera, a las 9 de la mañana, con un neumático nuevo, y gripe en la pista, y me la había sacado, pero me dije, Albert, da igual que haya ido más rápido, el ritmo mejor lo tienes tú, que es lo importante para demostrar el hypercar, estás primero en las 24 horas, acaba, y te lo metes en el bolsillo, sí que es verdad, que mi punto honor dijo, no, 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 yo quiero ser más rápido, porque soy así, y dije, bueno, tranquilo, hubo un slowdown, nos lo comimos con patatas, perdimos treinta y pico segundos, y cuando fue un trapboxes, solo teníamos 50 segundos de margen hacia el segundo, y ahí me mosqueo un poco, dije, ay, ay, que se lía, cuando salgo, en el pitlane, me dicen radio check, y yo, radio check, ok, me dicen, ok, Albert, tenemos una penalización de Andrés Stru, tienes que entrar y volver a salir, y yo, ¿qué? ¿what? Dicen, sí, una penalización de hace 12 horas, y nos la acaban de poner ahora, no, no puede ser, no puede ser, se me está girando todo, en ese momento, entro a boxes, y me dicen, ¿a cuánto tengo al de atrás? Y me dicen, a 10 segundos, y digo, no puede ser, me cagué en todo, en todo, sin pelos en la lengua, salí, hice la vuelta rápida del coche, treinta y seis, siete, dos o tres veces, adelanté varios coches, haciendo, siguiendo treinta y siete, y el ingeniero, y dice, Albert, 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 relax, llévalo hasta el final, no te arriesgues, tanto, tienes que hacer un triple sting, con estos neumáticos, relax, y le digo, Andy, a la recta, por así, Andy, no te preocupes, no es por copiar, al que lo dijo en la fórmula 1, pero lo tengo controlado, porque no sé quién lo dijo, en plan algo de, I know what I'm doing, porque en inglés, es más o menos siempre lo mismo, le digo, en inglés esto, no sé quién lo dijo, esto en la fórmula 1, pero de verdad, sé lo que estoy haciendo, no te preocupes, y le dije, sé lo que estoy haciendo, no te preocupes, voy a cuidar los neumáticos bien, pero los neumáticos aguantarán hasta el final, no te preocupes, puedo aguantar este ritmo, ¿estás seguro? Digo, en la última tanda la voy a hacer en 38, si estás así, ok, hago la tanda, le meto 5 segundos a deletrar, en la siguiente le metí 5 más, y en la siguiente le metí 7, y me dejé el coche a 27 segundos, o 30, o 32, es que no me acuerdo, porque depende del sector, vas mirando una cosa o la otra, y en ese momento dije, bueno, me dijeron, ¿puedes acabar tú la carrera? y le dije, sí, si queréis, sí, pero lo que pasa es que no he comido mucho, y tengo un poco de hambre, y he bebido mucha agua, y tengo pipi, es la verdad, es que te hablo de verdad, y les dije, me dijeron, ok, serían dos flestines, sería un doble steam, una hora y 20, ¿crees que puedes aguantarla? y digo, si es por ganar la carrera, sí, la verdad, acabo la carrera, entonces, cuando estoy entrando a bus, y me dicen, cambio de piloto, la acaba Fabio, y yo, ¿estás seguro? ¿tenéis todos bajo control? dicen sí, entonces, mi cabeza rápidamente pensó, vale, yo quería acabar la carrera conduciendo, porque es stop, pero luego pensé, bueno, estar en el box, ganando la carrera, con mi gente, y mi equipo, cuidado, y al final fue la mejor elección, porque fue brutal, la verdad, fue brutal. Oye, Fabio, se metió con el pie, que le habían atropellado, y que tú le hiciste, una especie de prueba de fuerza, para tranquilizarle, y decir, o sea, tú le hiciste el chequeo médico, para ver si se puede subir o no, ¿no? Sí, 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 porque llegó llorando rojo, y yo me cagué encima, dije, no, me quedo sin compañero, lo haré con Cuba, y ya está, y al cabo unos 10 minutos, cuando todo estaba más tranquilo y controlado, dije, ¿dónde está Fabio? Fui a buscarlo, estaba en el sitio donde mi fisio, y el fisio estaba tocando, le dije, a ver, parece que no está roto, tiene algo de ligamentos, que al final sí que tiene un ligamento, creo que roto o algo así, y tiene una contusión, no me acuerdo, lo han escrito antes en Instagram, pero no me acuerdo, y le dije, pero has probado de hacer fuerza, y me dices que no, apoyo, pero me duele un poco, y digo, a ver, coge dos sillas, siéntate en la silla, ayúdale, lo puse así en posición de silla, me puse los pies encima de su silla, y le dije, y me puse detrás de la silla, y digo, quiero que des una patada de karate, o sea, haz así, y aprieta fuerte, lo hizo y me dice, y hace así, no noto el dolor, digo, ves, puedes conducir, seguimos para bingo, ¿te has quedado o no? Es muy heavy, tío, es muy heavy, tenía la suerte del campeón otra vez, es que era así. ¿Qué te da más satisfacción? Bueno, no sé lo que me vas a contestar con esto, pero, haber pilotado tan extremadamente bien, ¿vale? Solventando problemas, solventando los problemas del principio, haciendo unos stints muy buenos, reponiéndote al drive-thru, etcétera, o sea, pilotar de manera excelsa, o estar ayudando al equipo, y ver que lo que ayudas, paga, que lo que ayudas, vale. O sea, desde la radio que dices, oye, el coche lo estoy llevando así, los frenos ya los estoy conservando, no apretéis aquí, en el box, pisa aquí, para ver si estás, midiéndote, ¿sabes? ¿qué te llena más? O sea, esto es dura, pero, estoy pensando, es que... Si es pilotar, es pilotar, o sea, que te la tiro porque, por saber por dónde van los tiros, porque, yo he visto el docu de Fernando Alonso, en las 24 horas de Le Mans, y lo que más me acojonó de ese documental, era ver a Alonso, diciéndoles trucos a Wemi y al otro, ¿me entiendes? Que yo decía, pero tío, o sea, está soltando, está diciéndoles, que cuando sale el semáforo está 5 metros más, y ya puedes acelerar, les está soltando los trucos que él ha aprendido, bueno, entonces, esta dicotomía, sabes que tú como piloto te lo guardas todo, pero aquí, lo sueltas todo, tío, y tienes que ser súper generoso, por eso te digo que te llena más, ¿haber sido tan generoso o haber pilotado tan bien? Es que generoso, en esto lo soy siempre, porque miro por mi coche, entonces, claro, esto me sale solo, cuando yo llegué al mundo de los GTs en resistencia, yo no era team player, yo no era un jugador de equipo, porque yo había corrido en fórmulas, en karting, siempre solo y miraba por mí, y mi compañero era mi enemigo, a muerte, y de repente, correr en un coche donde compartías, Estefan Orteli me dijo, es que justo antes de ti me ha llamado, y me dijo, Albert, todo lo que te enseñé, lo has puesto en práctica, has transmitido de energía, paz y alegría, en las entrevistas y en las carreras, yo llorando, esto con Estefan Orteli hace un poco más de media hora, y todo esto que aprendí, me sale solo ahora, porque en un piloto, por muy rápido que seas, vamos a decirlo así, pero si eres un capullo, solo miras por ti, estás muerto aquí, estás muerto, porque si tus compañeros de equipo, no les caes bien, trabajas mal, y solo miras por ti, nadie quiere compartir contigo, y te van a ver como siempre el raro, por muy rápido que seas, pero yo siempre, aprendí desde el momento uno, con Estefan Orteli, que me lo dijo el día uno, en la fábrica de Emil Frey, tío, hay que llevarse bien, que haya buen rollo, nos vamos a cenar, celebrar, y tirar todos a una, y esto se me quedó grabado, entonces esto me sale natural, pero a mí lo que realmente me motiva, es poder demostrar mi velocidad, y poder exprimirme al máximo, y que digan, este tío, lo que acaba de hacer, es una pasada, y esto es lo que a mí me motiva, y me hace tirar para adelante, y ser mejor piloto, y mejor todo, lo digo con rabia, ahora lo digo con rabia, porque me, lo pienso mucho en el coche, de me estarán viendo, vamos, vamos, esto lo habrán visto, seguimos, 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 es la rabia, tío, es la rabia, y ya sabes que rabia te hablo, si no, vete a la charla del febrero o marzo, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, es que me estoy emocionando, porque me has dicho lo mismo, que me dijo un chavalito, de 15 años, que entrevisté hace poco, en la universidad de Nebrija, que estaba con los car cross estos, que van derrapando y tal, y le digo, pero tío, tú en el cole, cuando te, dice en el cole, dice, mis amigos dicen que soy un raro, pero sabes lo que me pasa a mí, que me gusta correr, y me gusta ser rápido, y cuando yo estoy aquí dentro, y voy rápido, no me importa nada, ¿sabes? Es lo mismo, tío, es lo mismo. Es verdad, tío, es verdad, es la hostia lo que estoy haciendo, o sea, soy piloto profesional, me gano la vida de esto, y obviamente hay quejas siempre, porque quieres más, porque también te acomodas a veces, hay muchas cosas, pero tío, es que, es una pasada lo que estoy haciendo, es una pasada, ya ganar Le Mans, sobresale lo que, lo impensable que tenía, ya participar, era, te dije, Nico, voy a correr Le Mans, el día que me dijeron la llamada, what, tío, voy a estar en Le Mans, que no me lo creía, pero seguro, me lo podrás en el contrato, sí, sí, no te preocupes, pero es que las he ganado, las he ganado en mi primer año, con un equipo humilde, con un equipo, que gasta, un tercio de lo que gastan los otros, en presupuesto, es una animalada, es una animalada, voy a poner, un momento aquí, que tendré más luz, es que, estoy, en casa, en casa de mi hermana, porque he venido, he venido a ver a los, a los hijos de mi hermana, y me hacía ilusión verlos, después de la carrera, a los sobres, y a los hijos de mi hermana, ay, ¿me ves? Sí, sí, perfecto, perfecto, sí, perfecto, y bueno, estaba ahora, que estaban durmiéndolos, estaba ahí apartado, pero ahora que se han ido ya, de cenar y todo, puedo estar aquí tranquilo, y mejor, pero, es esto, soy un flipado, y un friki, de lo que estoy haciendo, y me encanta, sea, sea, la firma de autógrafo, de autógrafo, de los, de los seguidores, los mitins duros, hay muchas cosas, que viajar es duro, pero, al final lo disfrutas, porque cuando no lo tengo, lo paso mal, y cuando lo tengo, pues, lo gozo, lo gozo como nadie. Vale, le voy a hacer caso al chat, porque me están tirando muchas preguntas, de detalles, y tal y cual, te tiro dos del chat, pero luego quiero preguntarte dos o tres cositas, yo, más, me dicen si, lo de la puerta, que fallaba, en el cambio de piloto, si era verdad, si era falsa alarma, ¿qué pasó con esa puerta? Algo pasó, ya les pasó el año pasado, se ve, algo de la, es que, no te sabría decir, pero no se abría bien. O sea, ¿tuvisteis alguna duda, en el cambio de piloto, por si la puerta fallaba? Este es el tema. Sí, 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 el problema es que, ellos querían alargarme a mí, porque, sabían que la puerta, si no se abría, podía ser una liada. Ya. Entonces, esto me lo contaron después de la, del, del, del sting que hice último, pero, había miedo de que, que no se abriese la, la puerta, y si no se llegue a abrir, pues, hubiésemos perdido segundos, me hubiese quedado yo, pero yo les dije, oye, si me quedo aquí en el coche, me metéis un gel, en vez de agua, y sigo para adelante, o sea, a mí, una hora y veinte horas de coche, no, no me importa. Se acojeron antes, es como decirle a un astronauta, ¿puedes hacer otra órbita, que no, no estamos seguros de poder abrir la puerta cuando llegues? No, 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 pero, el momento jodido, que yo lo pasé mal, dije, no, no puede ser, fue cuando, el, el jack de la radio, ¿vale? Ah, Tú tenías que meterlo en un sitio, pues, de la calor, de las horas, de entrar, salir el enchufe, se, se rompió, la parte de carbono, entonces, cuando Fabio entró, claro, patinó, y se fue hacia el otro lado, y se quedó con el cable colgando, no había radio, por suerte, en el coche, en el volante, tenemos la gasolina, y yo cuando sabía que, si entraba con 7, 8 de gasolina, o litros, y si gastamos 6,2, pues, podía, podía hacer otra vuelta, pero si entrabas con 6, estabas cao, entonces, dije, espero que Fabio, sea lo suficiente hábil, para poder decir tal, claro, no había radio, últimos dos stings, viendo líderes, aquí, aquí los tenía, y al final, pues, el equipo se inventó una historia, con el cartel, tal, no lo veía, dos vueltas, no lo veía, y me quedé así, dije, yo, a mí me va a ver, voy de amarillo y verde, más sortero no puedo ir, y me puse en la recta, así, y lo primero que hizo, pum, flash, 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 y cuando acabé la carrera, le dije, tú viste a Lechner, que es el mecánico número 1, me dice, no, fue cuando saliste tú, te vi, y dije, pam, entonces paró, le pusieron la radio, y ya después nada, ningún problema, pero claro, por unos minutos largos, todo el equipo en silencio, así, a todo el mundo diciendo, es que claro, Lechner no perdona, Lechner mira Toyota, mira Kubica hace unos años, y yo, a mí no me va a pasar, no, no, no puede ser, no puede ser, la suerte está conmigo, la suerte está conmigo, apoyándome en eso. Y tuvisteis otra de calcular las horas, que dentro de las seis primeras horas, tú podías hacer solo cuatro, o sea, había un, hay unos baremos de horas que podéis hacer, dependiendo si sois silver o gold o tal. Sí, el silver tiene un mínimo de horas, que ha de cumplir, pero creo que este año, los platinos no tenían mínimo, máximo de horas, o sea, que no había problema, pero, ahora que no he acabado la carrera, me hubiese gustado acabar el último steam, porque son un quemado. Ya, ya. Escúchame, ¿has puesto ya pie en tierra o no? ¿Ya has visto los sobrinos, tal, no sé? Sí, sí, o sea, esta mañana me han hecho, o sea, ayer, vamos a ir por partes, mi hermano y mi novia vinieron, y mi hermano volvía en avión, ayer por la mañana, y le dije, siga, no te quedas. No, tal, no sé qué digo. Te quedas, bajamos a Barna, vemos a mis padres, porque quiero verlos, o sea, bueno, a nuestros padres, y subimos a Andorra, Emma y yo, bueno, vale, 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 pero claro, era una locura, y Emma, la más lista, dijo, bajamos, paramos a Andorra, me dejáis a mí, que vas a Barcelona, vas a llegar a las tantas de la noche, porque yo estaba en otro mundo en ese momento, y mañana te vienes aquí a Andorra tranquilamente, o pasado, y te estás tranquilamente con la familia, disfrutas de los sobris, tal, eso, lo otro. Vale, vale, y esta mañana le digo a mi padre, Jolda, bueno, vamos a desayunar, y aumentamos un poco la jugada, porque cuando llegué a casa estaba durmiendo ya, y llego, cuando voy a desayunar, y Mara Costa, que es un piloto que corría conmigo, había organizado una quedada, con gente que me sigue y tal, y cuando he salido de la puerta de Estudimoto, me encontraba, no sé, un montón de personas, con confetis, tal, no sé qué, y todos allí, y claro, ha sido brutal, ¿eh? 60 personas, dice mi padre, es que está por aquí también, y bueno, ha sido brutal, porque no me esperaba nada, ni nadie, montaron el grupo famoso que tú has dicho antes, y casi todos eran de ese grupo, supongo que tú estabas en el grupo, pues sabías, y mi hermano, no sabía nada, porque como ayer, volvimos en coche juntos, y yo tenía su móvil mirando MotoGP, la carrera, han dispedido, dijo, me voy del grupo, porque están escribiendo cosas, de que querían preparar algo, y dijo, bueno, me voy ya, y así al ver no lo mira, pero no sabía nada, y no sé, o sea, ha sido brutal, porque es bonito, pero no me lo creo aún, no, no, mi cabeza no reacciona, que he ganado las 24 horas de Le Mans, en el MV2 no reacciona aún. Escúchame, es que yo he visto las imágenes del recibimiento, que las ha grabado tu hermano, y las ha compartido en el grupo, que dentro del grupo se creó un subgrupo del recibimiento, para que no hubiese filtración, no, no, lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien, ¿a quién abrazas primero es a tu madre? No, es mi hermana. ¿Ah, es tu hermana? Vale, es que yo no la veo, ah, vale, vale, es la única que no había visto aún, vale, vale, entonces ha venido ella, y bueno, nos hemos emocionado, y luego con mi padre otra vez, llorando como dos locos, y diciendo, lo hemos aconseguido, lo hemos aconseguido, porque es que mi hermana pobre, tiene a dos monstruos aquí en casa, que son unos, mira, me está mi herido monstruo, y me ha mirado de lejos, son unos monstruos, pero se hacen querer mucho, mira, vine, Carlitos, ven, ¿qué años tiene? qué monada de niño, Carlitos, saluda. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Has visto? Estás en la tele, Carlitos. ¿Qué ha ganado, qué es lo que ha ganado el Tito? ¿Qué ha ganado? ¿Qué guayar? ¿Qué guayar? ¿Qué guayar? ¿Qué guayar? Las 24 horas. ¿Qué tiene vergüenza? Tiene vergüenza, que es muy feca aún. ¿Qué tiene? ¿Cinco años? ¿Cuántos años ten? Cuatro. ¿Ah, cuatro? Bueno. ¿Has visto? Estás mayor. Cuatro añitos ya. Estás mayor, estás mayor. pues claro, mi hermana tampoco tenía el WhatsApp, no hablaba con nadie, porque quería estar, tengo muchos mensajes, me encanta, pero, y me encantaría responder a todos, pero súper, es mucho tiempo, Dios, que nunca me había pasado esta situación, o sea, lo he escrito hoy en Twitter, y tengo el último Twitter que he escrito con mi perro, ahí, haciendo una foto a lo tonto, tiene cien mil y pico visualizaciones, o algo así, ha llegado, el de ayer de We Bon Le Mans, tiene medio millón casi, es, es surrealista para mí, es que no, no, no entiendo nada, es, oh, me encanta, me encanta, y me podría hacer a eso, pero, pero, tío, lo que me, es que es una pasada, es una pasada, no, no, no puedo describirlo, no puedo describirlo, y tú lo has vivido de antemano, de ese pedazo de entrevista que decimos. No, yo es que te recuerdo, yo, o sea, yo recuerdo que, que, que esa entrevista que me dejó marcado, eh, ya, ya dije, joder, qué, qué huevos tienen, ¿no? Porque, además, es que tú, una cosa que te iba a decir antes, tú eres un tío que, cuando no has tenido un objetivo, has sido un luchador de la hostia, o sea, sin nada delante, lo has luchado, te has metido en el gimnasio, te has encerrado, esto lo has contado muchas veces, que te has encerrado para cuando llegas a la oportunidad de estar preparado. Entonces, claro, cuando tú has tenido las 24 horas de alemán, que estabas en el coche, ¿quién coño te iba a parar? ¿Me entiendes? O sea, si tú, sin objetivos, has hecho, has sido capaz de, de, de meterte en el gimnasio, con un objetivo como este, dentro, es que eres, era, ha sido imparable. Sí, 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 no es así, pero es que, es que, había una frase que era buena, buscas, no lo hay, o algo así, da igual, pero, mi entrenador, antes le he leído un mensaje a mi, a mi padre, y me ha dicho, tío, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, carlitos, buenas noches, buenas noches, buenas noches, pues, tío, me ha descrito un mensaje que me ha emocionado muchísimo, me lo envió el domingo, pero lo he leído hoy, imagínate a mi entrenador, ¿sabes? Me ha sabido fatal, pero es que no, no me, no llego para más, y me ha puesto, tío, disfruta ahora, y piensa en todos esos momentos, que nadie te quería, que te cerraban la puerta a los equipos, que, que ya estaban cogidos, que tus rivales, no, se reían, no, pero, pero, era como, ah, no tiene nada, tal, no sé qué, ¿sabes? Me despreciaban un poco, todos esos malos momentos, y, cómo hemos girado la tortilla, techo, no pensar en todo, techo, porque él, él, claro, llegaba y le decía, estoy esperando una llamada, no llega, dice, eh, 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 lo que dependa de ti a cien por cien, ahora toca gimnasio, una hora, móvil off, o lo dejas en ruido, por si te llaman, esta hora a tope, esta hora, es la multiplicación, por si te viene algo, tenerlo luego, yo era, sí, 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 y a veces incluso, me decía, no sé, me metía a hacer nominadas con un peso de 10 kilos, y yo, no puedo más, se llama Carlos también, yo, Carlos, Carlos, no puedo más, me miraba y me decía, así, como era, sí que puedes, sí que puedes, vas a hacerlo, vas a hacerlo, y cuando lo hagas, te lo vas a comer con patatas, y todo esto me lo ha puesto en el mensaje, y he dicho, hostia, tío, qué razón, y qué verdad tan grande, porque toda esta rabia, hay que expresarla en el coche, y punto, no hay más, y es lo que estoy haciendo este año, y disfrutando, lo mejor es que disfruto, joder, qué bueno, tío, entonces, es muy heavy, me han enviado el mensaje, está Max Verstappen, ¿sí o qué? Felicitándome, Dani Pedrosa, hace un rato, tío, ole, ¿sabes? o sea, hostia, es que es muy bestia, y, y, antes, comiendo con mis padres, en casa, les he leído un mensaje, de un, de un seguidor, que, que, un seguidor, que no conocía, y, vino la firma de autógrafos, y yo estaba allí, y el tío me dijo, me he cogido vacaciones, la novia también, y, hemos venido aquí, a las vacaciones, a ver Le Mans, y yo, ¿tenéis pase de pado aquí y todo? y me dicen, no, nos hemos colado, y nos dejan pasar ahora, para los, para ver y tal, y le dije, tío, son las cuatro y cuarto, a las seis menos cinco, cuando acabe esto, acaba las seis, a las seis menos cinco, te quiero aquí, con tu novia, y os voy a pasar, en el paddock, os enseño el coche y todo, y, y bueno, estamos por aquí, vale, 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 los dos, y al cabo un rato, a los veinte minutos o así, vienen otros dos chavales, muy altos a ti, tal, hola Alberto, no sé que venimos de Andorra, que te hablé, soy el que me contestaste, porque hubo una persona, que me dijo, oye, miraste, mira el Instagram de este, tal, que te a mí un mensaje, y lo miré, le dije, sí, sí, tú, tú eres el de Andorra, oye, y tal cual le dije, estoy un poco liado, veía todo de gente, pero a las seis menos cinco aquí, y quedé con ellos, les di, les di algo de beber, porque tenía del equipo, estuve un cuarto hora o así, veinte minutos, saqué el volante, les enseñé, lo tocaron, les enseñó el coche, no entraron, porque, porque es que el coche, es muy complicado entrar, pero si fueron GT, les hubiese dicho, entra el coche, estuvimos allí, les dije, no, no, ahora para salir, no salgáis por ahí, saléis por dentro del paddock, y ya os quedáis, visitáis todos los equipos, y veis todo el show, ¿sabes? A mí no me costa, ¿qué me costó a mí? Un cuarto hora, veinte minutos, ya había acabado el día, lo hice encantado, pero espera, espera, que el lunes, tenía libre, y, me, me estaba, bueno, me fui en bici con Kubica, con Charles, no, como se llama, Ranger Van der Zande, con el chino Yu Faith, yay, y bueno, gente, fuimos en bici tres horitas, súper bien, divertido, y cuando acabo, digo, hoy no tengo hambre, es la hora de comer, ¿qué hago? ¡Qué aburrimiento! Y veo un mensaje, de solicitud, de una, de un seguidor, que ponía Laura, no sé qué, y digo, hostia, y miro, y miro el mensaje, digo, qué raro, si me suaga solicitud, me envía un mensaje, qué raro, muy raro esto, y entro, y me envía una foto, que estaba como se veía como un bar, y mi box, la pancarta Albert Costa, claro, estaba a diez segundos andando, o cinco, y cogí la bici, me fui andando allí, y le digo, hola, y estaba ella, con ocho tíos, que no conocía de nada yo, y le digo, ¿os importa si me siento? y todos así, no, 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 es un placer, y yo, bueno, espera, primero la bici, que es la mimada, y me senté con ellos, me ofrecieron birra, patata, les dije, no, 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 antes de la carrera, no me gusta la cerveza, y las patatas no puedo, que son fritos, hoy sí, hoy sí, he comido mal, pero, me senté allí, con la ropa de bici, el casco, ni me lo saqué, yo no lo sabía, no lo sabía, si están aquí mis padres, escuchando también, me quedé allí sentado, hablando de la vida, hablando de, y yo ahora, a esta señora, no sé de qué la conocía, no, no, no me llega a la cabeza ahora mismo, porque ya los otros los acababa de conocer, me quedé allí, pero, un planazo, hablando, imitando a Torrente, imitando a Ligé, imitando a películas, que, que, que me venían a la cabeza, y ellos se reían, y les dije, chavales, después del test de ayer, y de todo el día ahora, y de en bici, que, me va muy bien la bici a mí, porque me, me, me libero la cabeza, les dije, estoy súper a gusto ahora, es casi el mejor momento, que he vivido en Le Mans, esta anécdota, de estar aquí con vosotros, te hicieron un selfie conmigo, estar aquí tranquilos, conversar, reírme a carcajada limpia de llorar, porque, aparte, todo lo que imitaba, luego lo ponían, lo ponía yo en YouTube, en el móvil, hostia tío, es que la estás clavando, yo claro que la clavo, si es que soy un fan de esta, toda, toda esta basura de, de risa de películas, riéndonos, y, y nada, los chicos estos, después que invité, cuando hice el travesparat, y en el podio, los vi a los dos, me fui a por ellos, les di pulseras, les di cosas que había del equipo, y en el podio, estando allí, empezaron a blearme, Albert Costa, todo en la grada, yo, gota, tío, Le Mans, Victoria, y todo, todo el público, llamando, Albert Costa, Albert Costa, Albert Costa, y encima vi, a los chavales que invité a ver el coche, desde la grada, fue una, una locura, una locura tío, y no lo hago, o sea, me salió tío, no sé, me salió, me, soy así, ya lo sabes Nico, no, como diría mi padre, soy payé, más o menos, oye, escúchame, presentame a tus padres, si están ahí, a ver, si quieren, vení de aquí un momento, vení de aquí un momento, anda, solo si quieren, solo si quieren, y no, no, y tanto, aquí mi padre, Nico, ¿qué tal? Buenas noches, yo tengo unos recuerdos de aquí, yo soy motorista, motos, motos y motos, soy piloto, de bajo nivel, pero bueno, pero fui también de España también, bueno, a lo que íbamos, cuando estabas entre 5 y todo aquello, un nieto que lo conozco, ha estado en mi casa, y Pablo ha dormido en mi casa, un animal, total, era cliente mío, le pinté las motos del museo, y, cuando te veía a ti, le digo un día, digo, hostia, este tío, el Nico Abad, este, ¿dónde lo habéis sacado? Digo, no es de motos, ¿no? Dice, no, digo, hostia, como dice que me gustan las motos y todo eso, digo, hostia, me parece que también había Lara Álvarez, puede ser, estaba cuando estabas tú. Conmigo estuvo Melissa Jiménez, antes había estado Lara Álvarez. Con Melissa Jiménez, sí, a mí se me va la olla, que yo tengo 70 años, y me cuesta mucho asimilar las cosas a veces. Bueno, lo que te digo, y te seguí, y digo, hostia, y le dije, ese chaval tiene voluntad, pero viene de ti, hablaba yo, porque me caías de puta madre, porque te veía muy noble, te veía. Y, y un día le dije a Denis, a Denis Noyes, pero lo conozco también, le pregunté, me dijo lo mismo, le pone mucha voluntad, pero es que, tú has pegado un cambio alucinante, desde que tienes tu canal, que te sigo, cuando hablas con, cuando, con la Cabe, que me encanta, con Oscar Aro, o sea, ya estoy loco por llegar a mi casa, para ponerme esta noche a ver, lo que grabasteis ahí, lo que acabas de escuchar ya, que sé, que sé que no lo hiciste en el Ray-Val, en el Ray-Val no lo hiciste, ¿verdad? Sí, bueno, lo hicimos, pero sin público, no podía entrar la gente. O sin público, sí, perdón, que lo leí. Avisamos a la gente que no viniera, sí, sí. Sí, bueno, pues, a partir de ahí, eh, que te vi, todos, es que no me pierdo ni uno. Qué bueno. Es que, yo no tengo por qué hacerte la pelota, pero es que tú has pegado un cambio acojonante, además le pones mucho interés, te has vuelto muy profesional de la moto, porque yo miro las motos, mi hijo corre en coches, pero yo no soy tío de coches, lo miro porque está mi hijo, evidentemente, pero, y soy motorista, y de Marquez, y de Marquez, pero vamos, que no me lo toque nadie. Bueno, y de mí, ¿no? ¿Un poco? Más de Marquez. Y cuando Marquez se cae, me caigo yo, ya te lo digo todo. Mami, y sufre como un animal. Está poniendo al niño a dormir. Y aquí la, 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 la patriarca. Hola. Oye. Nico. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por saludar, muchas gracias por saludar. Muy contento. Y muy contentos, Un poquito de vergüenza, ¿eh? No, ¿por qué? No pasa nada. ¿Por qué? ¿Cuánta gente está siguiendo esto? Está enfriando ahora. Ahora solamente hay 300 personas. nada. Caray. Estamos en la familia. Medio teatro, medio teatro. Estamos de canguro con mi hija que se ha ido a cenar. Sí. Y estamos con los nietos. Y han venido a dar la sorpresa con Albert. Qué bueno. Qué importante sois los abuelos. Qué importante. Sí, no. Se acabaría el mundo. Tal y como están las cosas, se acabaría el mundo si no existen. A mí también me han cuidado a mis hijos, mis suegros y mi madre, mis padres, vaya. Oye, ¿os puedo pedir un favor? Decidme. Ah, Decidme una cosa bonita de Albert. Ah, te la diré yo. Yo Albert, de pequeño, Albert iba para motos. Y de pequeño yo le decía, sufrir para tener. En catalán se llama patí partaní. Sufrir para tener. Y me lo llevaban en un, en donde tengo yo la casa, en unos terrenos, y le decía, hasta que no te haga, con una pibia 80, hasta que no te agarres por detrás, tú no paras. Hasta que Alguer Suárez me lió con el trofeo margenés o del cártir. Conozco a Jaime, hemos corrido juntos, lo conozco de chaval. Y nos enganchamos por todo, pero lo quiero mucho. Y me dice, oye Luis, que hago un trofeo para niños que nunca han ido a vincar, que al día de yo la mayoría, iba y lo llevo a este, este no quería ir, era un niño de 10 años, no quería ir. Y total, él quería correr en moto. Total, y que tenía las motos, las que llevaban los espargaró, los... Bueno, que te estaré preguntando que qué más que... Y yo lo que veo de Albert, tengo tres hijos, pero este es diferente, ese es el penalti, no lo esperaba. Ese tío tiene una actitud y cuando quiere algo, yo no sé, porque yo también soy muy así, pero no tanto como él. O sea, está por aquello. Coño, que vamos a Andorra y nos dice, haced lo que queráis, que él se va a pegarse esos 200 kilómetros de bicis diarios, luego se va al gimnasio, luego come comidas muy sanas... Bueno, yo te resumo, Nico, que Luis se enrolla mucho. Bueno, pero Luis... La constancia y el esfuerzo es la base de él y la perseverancia. Para mí, ahora está recogiendo un poco los frutos de lo que ha sembrado, pero hemos sufrido mucho, ya lo sabes. ¿Qué le dijisteis estas Navidades cuando estaba sin nada? Porque él me ha contado que estabais en casa en Navidad. Fue duro, fue duro. Bueno, no me digáis lo que le dijisteis. Decidme si pensabais de verdad con el corazón que salía de esa o que no. Sí, sí. Te lo haré claro porque yo aquí estoy metido. Yo sabía, digo, este tío le sale algo seguro. A ver, que Albert tiene... O sea, es mi hijo no tendría que decirlo, coño, pero es algún padre de los que me conoce que saben cómo soy yo. Albert, todo lo que ha tocado ha ganado. Le dio la vuelta a la tortilla, a la situación, encaró las cosas y se buscó la vida él, ¿eh? No tiene manager, no tiene a nadie, ¿eh? Él solo. O sea que... se lo ha ganado, yo creo, por sus propios méritos. Aquí no hay padrinos que valgan, ni papás que tienen dinerito, ni nada, ¿eh? Aquí se lo ha ganado él solo. Y ojalá le dure muchos años y pueda vivir de él. Le va a durar muchos años y aún más después de lo que ha pasado. Y eso. Y él mientras disfrute, el día que no disfrute, yo creo que bueno, que es su vida. Él ha nacido para esto, porque es su vida. Y nadie lo ha obligado, nadie lo ha puesto allí, nadie le ha dicho a él, que como muchos papás que saben, venga niño, que tú has de hacer esto, ¿eh? Que tienes que correr, porque conocemos, ¿eh? Estamos con el karting desde pequeños. Y claro, muchos se han quedado en la estacada. y él ha estado cuatro años en la estacada, pero bueno. Estaba duro, era difícil. Estaba muy difícil, pero bueno. Era imposible hablar conmigo, estaba muy frustrado, estaba contra el mundo. Pero ahora no, ahora soy buena gente. Es la vida, en general es así. Buena gente siempre lo ha sido. No, es broma. No, pero en todos los sentidos es así. La vida va y viene y subes y bajas y cuando no, cuando estás arriba al te acordarte cantos estuviste ahí abajo, ¿eh? Tal cual, pero no hay que bajar la guardia nunca, jamás. Ya le he dicho, ahí cuando me vino. Ahora hay que disfrutar el momento. La noche cuando llegó, yo ya estaba en la cama, pero esta mañana he venido al taller, ahí le habían preparado una sorpresa gente y entre ellos habían periodistas de TV3, había Merlos, había Guillermo, había gente, bueno. Y tal como he venido al taller a dar un beso, que se ha puesto a llorar, me ha abrazado, hostia, papa, le digo, eh, todo eso está muy bien, pero aquí no ha pasado nada, hay que seguir dando al callo, ¿eh? Una flor no hace verano, aunque él tiene muchas de flores ya, pero esto hay que seguir, ¿eh? Digo, esto te ha dado alas para alargar más años, le he dicho. Si yo pensaba de esos tíos duran hasta los 45, bueno, hay tíos que corren con 60 años, pero pagan. Digo, tú, con todo lo que estás haciendo, y más con lo que tiene ahora detrás, que con el tiempo te enterarás, ya lo verás, vas a tener faena, vas a tener trabajo, vas a poder, vas a poder traer tu casa de Andorra ya, y lo tienes todo claro. Luis, estoy, estoy, te habla un tío que es un trabajador, ¿eh? Tengo una empresa, pero yo trabajo aún, estoy jubilado, pero aún me pongo el mono. Si voy, escúchame, si me voy a Barcelona un día, hago un programa de motos con vosotros, ¿o no? Ven a Estudimoto, ahí tienes tu casa. Vale. Es un edificio que tiene 100 años, y todo el edificio es de pintura, era de mi abuelo, me lo dejaron a mí mis padres, una casa, está en la isla diagonal, ya te lo digo todo, en el mejor barrio. Qué bueno. Y bueno, y ahí tengo yo el taller, el taller familiar, he tenido mucha gente, pero antes hemos vivido ahí. Antes vivía como un gran establo, ¿no? Claro. En el bloque es mío, pues había la casa de mis padres, y luego una mía, pero luego todo empezó a cambiar, la vida me fue bien, hay que dar gracias, y bueno, y a partir de ahí. Bueno, la vida te fue bien, porque también pintabas día y noche. Yo pintaba todas las motos del mundial, de Henry Roberts, las de Cardus, el museo de Ángel Nieto, las de Tormo, las de Aspar, la del equipo de Amatrain, las de todas las Conti que empezaron. Oye, oye, que no se me duerme el niño. Oye, muchas gracias. Gracias, Nico. Y enhorabuena, enhorabuena por el triunfo. Que no te están entrevistando. Enhorabuena por el triunfo. Pero ahora me voy a enrollar yo. Nico, no te hago la pelota, pero te lo digo muy de verdad. Un beso, Nico, y gracias por tratar a mi hijo siempre también. Bueno, hombre, bueno, lo que va. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Te lo has currado mucho, tu programa, te lo digo muy en serio. Y solamente que veo algo tuyo, ya me meto. Toma ya. Porque además eres muy noble, eres un tío transparente. Escucho a los demás, pero tú eres de los que me gusta mucho. Bueno, hombre, te lo agradezco, te lo agradezco. Y no es que te digo que no es peloteo, porque tú me gustas y te dirías. No, pero no es peloteo. Ya está. Venga, va. Oye, encantado y que te vaya muy bien tu programa. Que irá bien siempre. Muchas gracias. Enhorabuena por el gladiador que os ha salido y que lo disfrutéis en familia, porque veo que sois familia de hacer piña. Sí, sí, estamos muy amados. Todos, todos, todos. Y se vienen días grandes en esa familia, yo creo. Bueno, que sea para bien. Que sea para bien, sí, señor. Pero que no se le suba la cabeza, ¿eh? No, no, Pues venga, buenas noches. Luis, muchas gracias. Y un beso a todos. Muy amable, me presentaré en Barcelona un día, ¿eh? Te cojo la palabra. Cuando tú quieras. Vaya show, ¿eh? Cada día nos superamos aquí, mancho. Ostras, tú, qué bueno, qué bueno, qué bueno. No, hombre, si me has dicho dos veces, están aquí escuchando, digo, pues no van a entrar, van a entrar. Oye, Albert, tío, te estoy muy agradecido porque realmente es difícil dar con un deportista que hable tan bien como tú, que explique las cosas tan bien, pero lo que es realmente difícil es dar con una persona generosa. Y entonces te agradezco mucho tu generosidad en cómo cuentas las cosas, lo que cuentas, no sé, te estoy muy agradecido porque estas cosas no son posibles en televisión, que es donde yo siempre he trabajado. No son posibles porque habríamos tenido 20 minutos de programa o 40 y te habría tenido que cortar. Entonces, cuando tu padre ahora ha dicho... Hoy ya has preparado, ¿no? Que era para largo. Sí, 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 no, no, y a Montalbán le estoy diciendo, Monti, espera que todavía no entras, espera que todavía no entras, ahora le doy paso a él. Pero, pero bueno, te lo agradezco muchísimo, tío, te doy la enhorabuena por ese éxito, pero sobre todo lo que te quiero transmitir es el agradecimiento por tu generosidad y no le puede ir mal a un tío que es como tú. No le puede ir mal porque si no estaría esto mal hecho, ¿me entiendes? O sea, esto estaría mal hecho. Entonces, tío, para adelante. Muchas gracias, Nico, tío. Yo es que, de verdad, simplemente he estado en los dos bandos, ¿no? Es el piloto, pero antes he sido fan de las carreras. Yo me levantaba con mi padre a ver las carreras a la noche a Australia, Japón, bla, 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 y he querido siempre ser uno de estos. Y ahora que lo tengo, pues lo disfruto y lo comparto y no me cuesta nada. Hay días que obviamente cuando van mal las cosas te diré, hostia, hoy no es el día, por favor, pero va a volver, ¿sabes? O sea, siempre vuelve. Entonces, no me cuesta nada. Es que soy así, las historias que estoy viviendo son una pasada. ¿Cómo no voy a compartirlas? Es que son una pasada. Es que si me las callo para mí, mal. Mejor compartirlas y disfrutarlas, porque son historias que son la bomba. Sí, sí. Lo hoy ha sido épico. El hijo de mi hermana aquí, diciendo cuatro añitos, y mi padre y mi madre entrevistándome. Esto es una salvajada otra vez. Qué bonito, tío, qué bonito. Pues nada, macho, que tienes en dos semanas el DTM, ¿no? Perdona, ¿qué he dicho? En dos semanas tienes el DTM, ¿no? No, semana que viene ya. ya la semana que viene. Sí, sí, la semana que viene ya me voy a Holanda y debuto en el DTM, a ver qué tal, a ver. con Ferrari. Sí, 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 como vaya como estoy pensando, ya veas tú, a qué lío. Hostia, No, es que, es que, el coche va muy bien, y en el circuito me gusta, he ganado los últimos tres años, tengo, tengo algo ya en la cabeza pensando ya. Qué grande. Es que es así, la única. Albert Costa, eres un fenómeno. Enhorabuena, enhorabuena por las 24 horas del EMAX, no te voy a decir ya más, a tomar por culo. Bueno, a ver, ahora que voy segundo campeonato a dos puntos, ojo, oiga, no me llamas a llamar si va a ganar un buen, que sería campeonato del mundo. Claro, claro, de puta madre. Todo lo que sea que a ti te vaya bien, será una gozada para nosotros, y para nuestros corazones, y para la gente que está en el chat, que te está poniendo por las nubes, y que te están diciendo que ya a un hipercar, y que tal, y que la gente quiere, ¿sabes lo que tenéis los deportistas? Bueno, tú esto lo sabes, tío, porque has sido, y eres también, pues amigo de Alex Rins, y tal, que por cierto, la tiene complicada ahora, pero bueno, que recupere pronto, y bien, sobre todo que recupere bien. Pero lo que tenéis los deportistas, que es lo que te quiero decir, es que nos hacéis vivir cosas, que no es que no podamos vivir, o a las que no podamos acceder, es que nos llegan directas al corazón, directas al corazón. O sea, tú sabes lo que es estar, sí lo sabes, porque lo has visto, joder, te estoy explicando. Claro, Pero estamos en la tele, viendo el 34 pasar, tío, y va el corazón, boom, 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 me gustan los putos coches, joder. Hola. Hostia, tío, te como ahora, te como, con estos pelos de loco que llevo hoy, macho. Tío, pues nada, ha sido un placer, que escucha, que ya tendrás tu aterrizaje, que bajes, súbete en el Ferrari, a reventar récords, y que vaya muy bien, que vaya muy bien, Albert. Nos volvemos a ver pronto. Muchísimas gracias, tío, eres un grande. Muchas gracias. Nos vemos pronto, un abrazo muy fuerte. Venga, va, eso está hecho, un abrazo. Y a tu familia también. Chao, muchas gracias. Chao, un beso a todos, gracias. Joder, voy a poner la sintonía del programa.